Me prometiste tu corazón, Paraguay con donde llevaré En mi ranchito junto al fogón, siempre felices emudecer Será un nido de amor, de amor, ternura y fe, canciones de mi tierra yo te cantaré La perfumada flor del humilde chañar, en las tibias mañanas Me invita a soñar Y los rayos del sol, filtrando en el mistol, muy tiernas esperanzas Darán a mi amor En mi ranchito junto a tu amor, las ilusiones madurarán Ya no habrá pena, no habrá dolor, será mi sueño felicidad Y a la mañana oirás el trino del sorzal Y la alegre escalandrias te saludará La brisa nos traerá como una bendición Arrullo de palomas por el callejón Y el viento llevará a cantar del ayer Murmullo del río dulce que me vio nacer Murmullo del río dulce que me vio nacer Murmullo del río dulce que me vio nacer